Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿No extrañaste a mami? ¿La sacaste a pasear? Así es, señora. ¿Me extrañaste? ¿Comiste bien? ¿Te acabaste todo? Alguien le trajo un paquete. ¿Qué es? No lo sé. Solo lo dejaron. Creo que era alguien del canal. Está bien. Ya puedes irte. Hasta mañana. Hasta mañana. Ve a jugar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuando tengas todas las piezas del rompecabezas, verás la imagen completa. ¿Qué crees que vi en la imagen? Si no te lo imaginas, ármalo ya. ¿Qué crees que vi en la imagen? Yo vi una película sobre un hombre y tres hermosas mentirosas, pero el final aún no está claro. Decidamos cómo va a terminar, ¿eh? ¿Qué dices? ¿Jazmet o tu hija? ¿Él no vendrá hoy? ¿Me decías? ¿Qué si tu amigo iba a venir? Ah, pues no tengo idea. Sí me llamó. Así que quizás venga. No lo sé. Que aparezca el diablo ahora mismo. Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, Nijat? ¿Cómo estás, Nijat? ¿Qué? ¿Decidieron quitarme el trabajo? Solo sacamos el estrés. Él es quien te conté. El amigo que no habías conocido. Lamentablemente traigo malas noticias. ¿Cuáles? Tu jefe está en serios problemas, Albert. ¿Por qué? Esta mañana se encontró un cuerpo en el bosque. Es el gerente de tu jefe, Gurkhan Yalín. ¿Qué dijiste? ¿Gurkhan está muerto? ¿No estaba en Norteamérica? Se mudó a otra parte, viejo. Las evidencias muestran que tu jefe le compró el boleto. Alguien marcó los lugares a buscar y vi todas las grabaciones. Si pruebe lo contrario, cosa que de verdad no creo, se irá a prisión. Y dudo que pueda salir. ¿Qué? ¿No le sorprende? No, su esposa llamó. Estábamos hablando de él. Solo eso. No nos esperábamos esto. ¿Ahora qué va a pasar? Normalmente tardaría un poco. Pero en cambio, Hazmet tiene muchos enemigos aquí. Ya ha evadido varios cargos. En dos o tres ocasiones. Pero ahora quieren acelerar las cosas. Así que será rápido. ¿Y qué tan rápido? ¿Quién sabe? Tal vez mañana, tal vez antes. Solo quería avisarles. No le digan. Está bien, como quieras. Pero, Nihat, yo no tengo nada que ver. Él ya no podrá escapar. Las líneas aéreas no podrán vender de boletos. No creo que Hazmet haya hecho eso. Pero de ser así, ¿cuántos años le...? Elgin, por planear un homicidio son muchos años. Lo siento, amigo. Vas a tener que buscar un nuevo trabajo. Yo no. Ojalá Hazmet lo haya hecho. Pero sé que yo no tengo que meterme en esto. Nadie está sobre la ley. No, no, no. Señor Hasmet, gracias por haber venido hasta mi casa. No tengo mucho tiempo. Pase, por favor. Adelante. Tome asiento. No quiero sentarme, gracias. Vine porque dijo que tenía algo que decirme. ¿Usted también está enfadado? No tengo derecho a juzgarla, pero usted cometió un gran error. Alper está bien, pero yo no. Usted estuvo en coma durante ocho meses. Yo vi antes que nadie cómo esperó a que despertara. Alper no es de los que merezca una infidelidad. ¿Pero usted? ¿De qué está hablando? ¿Usted merece una infidelidad? No comprendo. Leila y Alper son amantes, señor Hasmet. Y desde hace mucho tiempo. Ya no sabe lo que está diciendo. Está tan enojada que ataca a todos los que la rodean. Cuide lo que hace cuando diga algo sobre Leila. No es cierto. Ya han estado mucho tiempo juntos. Se acercaron cuando yo estaba en coma. Hasta forzó a mi hija a quererla. Zizek me contaba todo lo que hacía con ella y desde ahí lo sospeché. Pero como después supe que era su prometida, creí que me equivocaba. Pero muchas cosas me lo aseguraron. ¿Cuáles cosas? Tal vez usted decidió no ver la realidad. Porque estaba seguro de ella. Pero si se fija, se dará cuenta de las cosas. ¿Leila? Leila está aquí por canal. Acabamos de firmar un contrato. Harán un programa. Cuando recibí la llamada, Leila estaba ahí. Lo escuchó todo. Siempre sospechó. Pero nunca decía nada. Y ahora que la bomba explotó, quiere que todos se quemen, ¿verdad? No puede juzgar a una persona a menos que se ponga en sus zapatos por 40 días. Y yo sé que he hecho cosas terribles. Créame. Pero tenía mis razones. No es mi problema. Solo le quise decir las cosas que tienen que ver con usted. Al principio no recordaba. Solo trataba de entender por qué Alper era tan frío conmigo. Luego recordé. Recordé lo que yo había hecho. Así fue como me di cuenta de su infidelidad. Y estuve segura de su amor. Solo que mantuve la boca cerrada. No creí que durara. Haría lo necesario para que Alper regresara a mí. Alper no tenía que enamorarse de nadie. Siempre quiso deshacerse de usted. Está bien. Si no cree en lo que digo, piensa en las coincidencias. ¿Fue una coincidencia que Leila se quedara en casa de la mamá de Onur? ¿De verdad cree que eso no tiene relación? ¿Dónde viste a la madre de Onur, Leila? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gulzun puso un anuncio. Ella quería que un estudiante la acompañara. Y Ezgi nos avisó, así que decidimos ir a verla. Es decir, todo fue una coincidencia. No fue una coincidencia. Alper la llevó a vivir ahí. Su relación es todo menos temporal. He intentado de todo. Lo esperé. Le supliqué. Me disculpé. Pero Alper me sigue tratando como basura. Y ahora ni siquiera me deja ver a mi hija como si fuera muy inocente. Y además de todo, ha leccionado a Zizek para que trate a Leila como si fuera su madre. Ha trabajado en eso todos los días para lograrlo. Zizek jugó aquí apenas ayer. Onur se disparó, Kanan. ¿Qué dices? ¿Zizek vio eso? No. Alper sacó a Zizek a ti. Leila. Leila, parecías tan estresada. Oye, ¿escuchaste a Zizek? Está bien. Me callé sabiendo lo que pasaba. Me traqué mi orgullo. Di tiempo. Y fui con Leila a suplicarle que dejara a mi esposo en paz. Le dije que tuviera piedad de mí. Y también de Zizek. Le dije que ella estaba comprometida. que por qué buscaba a un hombre casado teniendo un novio así. Pero me dijo que hablara con Alper. Que no tenía nada que explicarme. ¿Eh? ¿Esas son imágenes detrás de cámaras? Se acabó y no se dieron cuenta. Leila pone lo mejor de ella en su trabajo. Se hace cargo de todos los detalles. Mírala. Sabía que los directores trabajaban. Pero esto es excepcional. Por eso el programa es tan bueno. No sabía si decírselo o no porque no sabía cómo hacerlo. Me cerraron todas las puertas. Nadie me ayuda. Fui humillada por la gente. Yo era la mala mujer que perdió a su hija. Ni la corte me la daría. No quiero que mi hija sea esa farsante. Me niego a que crezca viéndola. Pero usted es el único con el poder para ayudarme, señor Jasmed. Por favor, ayúdeme a recuperar mi vida. Se lo ruego, por favor, señor Jasmed. Jasmed, tu novia te engaña. Y no has querido darte cuenta. Disculpen la tardanza. ¿Y tú qué haces aquí? ¿Qué haces aquí, cosita? Anda, ve a decirle la verdad, Leila. Hazlo. Quiero que me digan qué pasa aquí. Leila. Yo quiero pagar por, por la escuela de Simige. Creo que es lo más justo. Es que la señora Canan me dio un aumento. Y vine aquí para hablar de ello. Y ella dice que no es bueno que hagamos esto sin que lo hablemos contigo. Ya no siga. Ya no siga. ¿Por qué se va? No se preocupe. Leila no será madre de su hija. Estará con usted. Pero no va a salir nada de aquí. Si me llego a enterar de esto por otra persona, voy a hacer de su vida un infierno en la tierra. Te haré sufrir, Leila. Yo confío mucho en Albert. Pero haré pagar a quien se lo merezca. Voy a hacer lo necesario para cumplir con mi trabajo. Ah, también hay otra cosa. Como Leila ayuda a Albert, también tendrá que ir a los viajes. ¿Algún inconveniente? Si Leila está de acuerdo, está bien. Ya vio, señora Canan. No va a haber ningún problema. Gracias. Hazmed, ¿qué sucede? Te ves incómodo. ¿Por qué me miras de esa forma? ¿De cuál? Como si no estuvieras feliz. ¿Hay algo que debas saber? No. Leila, discúlpame por lo de hoy. Fui demasiado injusto. Hola, Albert. Soy Hazmed. Leila está en la cocina. ¿Señor Hazmed? Eh, sí. Contesté el teléfono pensando que era una emergencia. Hoy vi a Leila en casa de Wilson. Quería decirme que fuera menos duro respecto a lo de Zizek. Pero le grité porque no sabía lo que hacía y yo quisiera decirle que lo lamento. Esgui. ¿Qué pasa? Creí que te irías temprano. ¿Acaso no te dejaron salir? Pues hay un asunto, Albert. Mi amigo no pudo venir. Eh, como ya estamos todos aquí, hay que sentarnos a tomar un trago. ¿Qué dices? También tenemos algo que celebrar. Bueno, no sé si celebrarlo ahora o mañana, Esgui. ¿En serio? ¿De verdad? Será su última noche. Sería genial. Como un sueño. Entonces, hay que celebrarlo con Leila también. Bueno, pero será otro día. Estoy muy cansada. Brinden ustedes. Te llamaré más tarde. Diviértanse. Oye. Si se quiere ir... ¿Cómo estás? ¿Bien? Ven un segundo. ¿Leila? Gracias. Qué bueno que están todos. ¿Qué pasa? Jasmet tomó una llamada. Después se fue con mucha prisa de casa. ¿A dónde? No me lo dijo. Estábamos a punto de cenar. Me dijo que empezara, que regresaría temprano. Y a mí no me ha dicho nada. Pero él planeó la cena. Quería platicar antes de las vacaciones. Era importante para él. ¿Y a qué viniste al restaurante? Desearía quedarme, pero si se aparece... Sí, pero yo le dije que tenía que ver a Ezgi esta noche. Llamé a la casa hace rato para preguntar por Rosgar. Y no había llegado, ni tampoco hablado. Y creo que... alguien le contó sobre nosotros. No, no pienses eso, ¿no? Solo piensas en cosas negativas, Leila. Tengo un mal presentimiento. Tranquilízate. Engin, ¿podrías tratar de hablar con él? La desvió. La desvió. Ritvan, luego te marco. Jasmed, te tengo malas noticias. ¿Qué? Te llegó una orden de aprehensión. ¿Orden de aprehensión? Sobre tu ex empleado, Gurkhan. Me encontraron el cuerpo y hay pruebas contra ti. ¿Qué pruebas tienen, Ritvan? Tienes que huir o si no te encerrarán. Quizá la policía está en tu casa. ¿Dónde está Gurkhan? ¿Cómo lo encontraron? ¿Por qué creen que fui yo? Dicen que lo encontró un perro hace unos días. En el bosque de Belgrado. El dueño del perro fue quien hizo la denuncia. ¿Sabes quién fue? La telefonista registró a un Yem Yazgin. ¿Lo conoces? ¿Y por qué deberías saberlo? ¿Quién puede ser? Lo estamos buscando. No podemos esperar a la policía. Debe ser un nombre falso. Creo que él acabó el agujero. Lo hizo a propósito. Jasmed, escúchame. El traidor está a tu lado. Detén el auto. ¿Está bien, señor? Sí, Metin. Vete a descansar. ¿Perdone? Llévate la camioneta. De acuerdo, señor. Vuelvele a llamar. Seguramente está ocupado. Tal vez no sabe nada aún. Ritvan pudo haberle dicho, ¿verdad? Tranquilos, ya lo escucharon. La operación es secreta. Además, Ritvan sospecha que hay un espía. ¿Y el que manda es él? Él no tiene que ver con esto. De acuerdo. Pensemos en lo peor. Si se llegó a enterar, va a negarlo todo y nosotros evitaremos que lo haga. ¿Y si logra huir? ¿A dónde podría ir? Avisaron a todos los aeropuertos. ¿A dónde va a ir? ¿Y por cuánto tiempo? Tal vez nos estamos estresando por nada y él no lo sabe. Tal vez solo se le rasbaló el teléfono. ¿Por qué no le vuelves a llamar? Anda, Engin. Está bien. ¿A dónde, señor? Te voy a dar la dirección. Dime, Engin. Señor Hasmet, ¿está muy ocupado? Vamos, te escucho. Terminé los reportes que me pidió. Si está libre, se los llevo. ¿Está en su casa? No, estoy fuera. Tengo algo que hacer, pero... De regreso, tengo que hablar con Levent sobre la firma que nos frenó en la licitación. Eso me urge, los reportes no. Pero luego hablamos de eso. Está bien. ¿Señor no quiere que vaya? No. Bien, señor. Nos vemos. Sonaba extraño. ¿Y si Ridvan le dijo algo? ¿Qué tal que Hasmet ya se enteró y quiere escapar? Seguro por eso no quiere que lo veas. Hay que averiguar qué hace. Escucha, nos gusta mucho la adrenalina, pero por ahora no podemos enterarnos. Entonces ha de ser un hábito. Por eso todos son iguales. Ya no sigan. No es momento para discutir. ¿Habrá alguna manera de saber si Ridvan le dijo algo? De hecho, sí. Si amenazamos a Ridvan, te volviste loco. Es muy peligroso. Con eso solo nos expondríamos. Sabría que fuimos nosotros. Entonces ya no hay que hacer nada más. Así es. Tendremos que esperar a que pase esta noche. Dijeron que irían a buscarlo mañana. Aunque dijeron que podrían ir antes. Hasmet no está aquí. Y aún faltan muchas horas. No me siento segura. Alper, ¿y si sospecha de nosotros? Leila, ¿y por qué sospecharía? Cuando hablen de Gurkhan, va a sospechar. No hay forma de que lo sepa, pero imaginémoslo. Sabemos que Gurkhan está en América. No sabemos que está muerto, así que no pasó nada. Siento algo que no puedo explicar. Como si me ahorcara. Siento una presión horrible, como si me asfixiara todo el tiempo. Escúchame. Ya deja de pensar en lo peor, ¿sí? Se metió en un laberinto sin salida. ¿Qué importa si se enteró? Haremos lo necesario para que ya no salga. Punto. También estoy pensando en lo peor. Berna. Creo que Berna es una gran amenaza. No le conviene separar a Hasmet de Leila. Pero sabe que Albert no volverá. Pero no puede aceptarlo. Además, seguro va a usar a Zizek, pero cuando pase estaremos lejos. No creo que Berna le haya dicho algo. Hasmet no la quiere después de lo que hizo. Lo arrastré hacia el precipicio, señor Hasmet. ¿No era una colina? Proteges a Hackverde. Cuando llegué había un tiroteo, señor. Mehmet me disparó sin razón. ¿Nuestro memero? ¿Qué sucede? Ritvan le advirtió de su gente. Podría haber un traidón. Dijo que me fijara en mis enemigos, no en los que están a mi lado. Bueno, ya tengo que irme. No quiero preocuparlo si regresa. Y Ruzgar también debe estar esperándome. Está bien, yo te voy a llevar. Tengan cuidado. Estamos muy cerca del final. Mejor no se arriesguen. Si Hasmet llegara a verlos juntos... No te preocupes, tendré cuidado. De hecho, Albert, quería hablar contigo de algo muy importante. ¿De qué? Del restaurante. Si es sobre tu trabajo, puedes hablar con Engin de lo que quieras también. Si no es algo privado. No. Bueno, si tiene tiempo, sí. Sí, voy. Yo hablaré con ella, Albert. Gracias. Adiós, Esgui. Adiós. Nos vemos, Engin. Adiós. Voy a renunciar. Les voy a dar mi renuncia mañana. Solo estaré 15 días más. Y me iré. Primero busca otro empleo. Ya lo encontré. Ah, ¿en serio? Buena suerte. ¿Y es en un restaurante? No. Mi tío me llamó para que trabajara en su empresa de publicidad. Y quiero intentarlo. Hasta donde sé, tus tíos no viven aquí. Sí, es cierto. Mi tío está en Alemania. Viviré allá. Me dijiste ya, aléjate. Y lo pensé. Estaré muy lejos. Podremos continuar con nuestras vidas. Todo volverá a la normalidad, Engin. Creo que es lo mejor. Se los quería decir. Que descanses. Buenas noches. No te vayas. 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 ¿Qué quieres? ¿Me tratas como vendedor? Ven, Salih, vete, Salih. ¿Ahora qué es tan importante? ¿Quieres entrar, Salih? Salih. Le tuve que mentir a mi familia. Ojalá valga la pena. ¿Qué es? Ya tengo suficientes problemas. ¿Qué es? ¿Qué? Esto. Dale la vuelta. ¿En qué pensabas? ¿Y por qué lo haces? ¿De dónde sacaste esto? No soy un desgraciado como tú. Salih, ya no mientas. Si tú no lo hiciste, entonces ¿a quién se lo pediste? ¿Se abrió la puerta? Con cuidado. Ten cuidado. A ver. Espera. ¿Gurak? ¿Mi amor? ¿En qué tanto piensas, cariño? En nada. Tengo sueño. Estaba cerrando los ojos. Pues, a dormir. Fue un día muy largo. ¿Qué tienes? Te ves angustiado desde la tarde. Estoy muy preocupada. Estoy bien, amor. Sé que algo pasó antes de ir a cenar. Después estuviste muy pensativo. Pues, hay un problema en el restaurante. No tienes por qué saberlo. Tranquila, podré resolverlo. ¿Y qué sugieres para animarme? Cuidado, cuidado. No cambies el tema. Entonces, ¿no crees que haya nada para poder animarme? Piensa bien. No lo sé. Ven acá. ¿Sigues pensándolo? ¿Mi familia tiene la culpa? Claro que pensé en ellos. He visto a tu hija. Es traicionera. Astuta y mentirosa, igual que su madre. Aún peor. Simjé. ¿Eh? Hizo el rompecabezas y luego te lo envió. ¿Es en serio? Estás loca, Nesijé. Mira, Saleh. Antes que nada, no me llamo Nesijé. Canan. A Nesijé la mataste. Nadie me conoce así. Pero si lo hacen, seguro tú les dijiste. ¿Quién más sabe de esto? Al que puso a Leila en tu compañía. Si eso fuera cierto, él ya hubiera hablado. ¿O acaso es uno de los tuyos? Es uno de los tuyos, ¿verdad? ¿En qué estás pensando? ¿Quieres castigarme con esto? No digas eso. Yo no soy el que vive con una mentira todos los días, señora Canan. ¿En serio, Saleh? ¿En verdad crees que eres el honesto? Sabía que no debía venir. Pero tienes que ayudarme. No, no tengo que. Estos son tus problemas. Voltea a ver a quienes te rodean. Eres muy buena haciendo enemigos. Y si no puedes resolverlo, dile a Leila la verdad. No te tardes. Después será peor. No tardes. No tardes. De acuerdo. Mañana hablaremos, Leila. Esto ya casi termina, Leila. No seas tan negativa, tranquila. ¿No crees que seguirá? Ya se terminó. Si quieres seguir pensando como lo haces, entonces piensa en nuestras vacaciones. Anda, tienes que ir a casa. Zizek te está esperando. Y no apresures las vacaciones. Aunque Hazmed no esté aquí, Zizek seguro no va a querer. Pero la vamos a esperar. Ya me voy. Zizek seguro no va a querer. No, 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 no. No, 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 no. Soñemos por última vez, Hazmed. ¿Qué haces? Hace años que mi mamá te pidió su medicina, Félix. Se la daré cuando termine, señorita. ¿Necesita algo, señor Burak? Quiero agua. Quiero que le lleves su medicina. Haré esto por ti, ¿está bien? Burak solo quiere agua. Mejor encárgate de tus cosas, Inge. No te metas. Mírame, aquí estás jugando. Estaba empapado y tú dijiste que me ibas a ayudar, no recuerdo más. Después me tomaste unas fotos, ¿te crees muy lista? ¿Pensaste que mordería el anzuelo? El que recuerdes no significa que no haya pasado nada. Y ahora me quieres humillar, ¿verdad? Está bien, le voy a decir a todo el mundo que me quieres humillar, pero nadie te va a creer. Dame eso. Burak, dámelo. Burak, dame mi teléfono. Dámelo, Burak. Eliminar, deseliminarla, sí. Ten, habla todo lo que quieras. Ya no podrás dañar a nadie con tus fotografías. ¿Crees que me puedes detener? ¿Crees que no podré contarle a tu esposa sobre lo que sucedió esa noche?